¡Suscríbete! ¡Es viernes! ¡Delición! Cada semana lo mismo, hijo de puta Es increíble como esperamos toda una semana re contentos para 3 minutos de episodio Y con orgullo Ponle play ¡Ah! ¡Ya está! ¡Soló! Uy, yo le quiero una de esas ¿Una? ¿Una de esas? ¿Qué pasa en sí? ¡Se casaba! Que todo el de ellos para rebuild participar. ¡Vivin, en rая en un parquesidad! ¡Soló, la lucha, ¿es 말씀 en subloque? ¡Eso es, ¡워! ¡Esta, la lucha! ¡Qué pasa por el delingerío! ¡Comprendedor! ¡ теперь, t sommes el mismo de tus ganas! ¡Soló, los atletas,. ¿Y ya está! ¡G sağ sad y, boy! ¡G charla! ¡Soló! ¿En la ruta de la senate? ¿Eso P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P! ¡El! ¡Está! ¡El droncito de la boda de la bella de la barba! ¿Quién uno está en el Joker? ¿Sextuna? ¿¿Como uno está en el Jokers? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Pero tú? ¿Qué pasa? si, pero que no es preocupante que no tiene una cara Aunque no puede decirte ¡Lo suena! ¡Hasta laXo! ¡Hasta laXo! ¡Tú however que te llevelo! ¡Lanjó está en lo que es lo que le damos! ¿Hasta laXo, ¿Hasta laXo tiene la Lucia? ¡Estamos en laXo! ¡Docor es, laXo y Lanzó, ¡Hasta laXo! ¿¡¡¡ee!? ¡¡¡¡ревenace!!! ¡¿¡¡¡Eh!? ¡¿¡¡¡¡¡Ah?! ¡¡¡¡¡AH!! ¡¡¡hah?! ¡¡¡¡ adapterio!!! ¡Ya he 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 he! ¡Es porodoro que te acertes que el Joker, fueron un gran es de Raiju, ¿no? ¿Por lo que te desara por el juego? ¿Por qué te brato de la victoria? ¡Así que entonces vamos a usar algún juego mejor nombrado! ¡¿¡¡¡¡Aquí que yo se saqué!! ¡De nuevo, nos amo a jugar con el juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entendí un carajo Esta vez sí que no entendí un carajo Podrías jugar Shogi Iba a entender más de lo que estaban jugando con las cartas Ni siquiera se jugara el truco Ahora sí está el timing De verdad Toda una semana para Tres minutos y medio Qué hijo de mil Qué fácil se va la vida, ¿no? Tipo, esperás toda una semana para esto Y después, ¿qué haces? Y esperás otra semana ¡Soy llorada! ¡Ay, qué tal idea que no entera había yo!